En gran parte de la ciudad así se escucha el sonido de las chirimías que hacen el anuncio de la llegada del segundo viernes de cuaresma y al mismo tiempo el llamado a la realización de la próxima Semana Santa. El sonido de la música monótona es parte de las procesiones de Taxco, que en esta ocasión sirvió para las actividades de este viernes. En un recorrido corto se presentó este acto procesional nocturno, en el que al frente estuvieron grupos de danzantes que llamaron la atención. Después vinieron los estandartes y la imagen proveniente de la parroquia de San Miguel Arcángel, donde ahora se festeja el segundo viernes de cuaresma. La solemnidad fue parte de la procesión que se vive en los empedrados de Taxco, RTG Noticias, Raimundo Ruiz.